Una de las criaturas más viles y malvadas de toda Eternia. Una que en lo particular siempre me fascinó su diseño, pero que lamentablemente nunca fue retratado como el gran villano que es, sino que con el tiempo su personalidad amenazante se tornaba bastante humorística. Estoy hablando de Merman, de los amos del universo. En este video estaremos recordando a este secuaz de Skeletor que atemorizaba las profundidades de Eternia, reclamando todos los territorios como amo y señor de los mares. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. Merman es uno de los primeros secuaces de Skeletor, y a la vez uno de los más conocidos y que más aparición estuvo en la serie animada de los 80. En los primeros minicómics, Merman buscaba ser igual de poderoso que Skeletor. Es entonces que le ofreció su ayuda a cambio de sus armas, creyendo que lo harían tan poderoso como el mismo señor de la destrucción. Dentro de sus hazañas más importantes, logró derrotar en varias oportunidades a He-Man y robarle la espada de poder, aunque poco tiempo después, como siempre, sería derrotado. En la serie de los 80, en aquella de Filmation, este señor del océano colaboraba con Skeletor, pero muchas veces se lo vio operar fuera de sus dominios. En aquella serie también veíamos más desarrolladas ciertas habilidades telepáticas, las cuales le permitían controlar a diversas especies marinas que le servían como soldados. Luego lo volvimos a ver en la serie de los 2000, con un poco más de desarrollo y profundidad. Aunque lamentablemente al pasar los capítulos volvió a transformarse en un personaje humorístico y carente de una presencia amenazante. De hecho, los guionistas de la serie habían pensado matar al personaje. Pero más tarde, con el resurgimiento de los amos del universo, surgió un cómic que nos presentó una parte del origen de Merman, en el que conocemos el por qué se uniría a Skeletor posteriormente. Esta historia se sitúa mucho tiempo antes de que a Adam se le diera el poder de He-Man, y mucho antes de que Skeletor aterrorizase Eternia buscando el poder infinito del universo. La historia nos traslada a las profundidades, a un reino gobernado por Merman, quien había vuelto de una conquista. Allí se encontraban sus súbditos y parte de la población, quienes no tenían otra opción que brindarle su lealtad o caso contrario morirían. Merman no solo era un gran guerrero y rey de este palacio, sino que también era un vil político. Con su llegada, arrojaba sus migajas de oro, las cuales su gente se peleaba por conseguir. Era un tirano que no gobernaba en pos del bienestar de su pueblo, sino que buscaba su propia gloria. De hecho, hasta despreciaba a su gente. Él se encargaba de ir a la superficie y saquear las naves de los habitantes, quienes cada vez ofrecían menos resistencia. Pero todo el botín era apilado en su enorme palacio, mientras su pueblo moría de hambre. Su soberbia era tan grande que ni siquiera escuchaba a sus consejeros, quienes le recomendaban usar otras bestias de transporte para la batalla. Su ambición y terquedad eran tan grande como su reino. Pero tiempo después, cuando este rey descansaba tras su exitosa misión, es despertado por unos emisarios, quienes traían noticias que perturbarían su momento de tranquilidad. Ellos le contarían que en una de sus expediciones en el banco externo, se habían topado con una pequeña civilización libre de su influencia. De hecho, parecía que no sabían de la existencia de Merman y su dominio sobre todos los océanos. Esta noticia llena de ir al tirano, quien decide ir inmediatamente a tomar el control de aquel territorio. No permitiría que nadie quedara libre de su gobierno. Así que reuniendo a sus soldados, y sin importarle no haber repuesto sus energías, se dirige a su próxima conquista. Unas horas más tarde, se encuentra con aquella pequeña civilización, quienes lo reciben de una forma muy amable, y le preguntan qué era lo que los había llevado a su pueblo. Estas palabras enfurecerían aún más a Merman, quien consideraba que no había pueblo que no fuese suyo. Así que inmediatamente le pide su rendición y que se postrara ante él. Pero la actitud de aquel habitante, solo comprobaba lo que los emisarios le habían informado a este rey. Esta civilización no lo conocía. Así que la situación se vuelve aún más tensa, y Merman golpea con su inmenso tridente al habitante, a quien deja flotando en el agua sin señales de vida. Otro residente, al ver aquella espeluznante situación, da un grito de alerta a sus compañeros. Estaban siendo atacados. En ese momento, se hace presente a Quarus, quien era jurado y defensor de aquel lugar, y desplegando su arma, desafía a Merman. No estaba dispuesto a recibir órdenes de aquel tirano, que venía a reclamar sus tierras. Merman se presenta como el supremo gobernante de los océanos, y le da a Quarus el último aviso. Pero aquel guerrero redobla la apuesta, y vuelve a desafiarlo. Así que sin más palabras que pudieran solucionar el conflicto, el combate comienza. Pero no todo saldría como aquel infame dictador creía, sino que esta pequeña civilización le demostraría que estaban preparados para resistir. De esta forma, despliegan todo su arsenal y diversas criaturas marinas llegan al combate. Una de ellas logra golpear a Merman y derribarlo de su bestia de batalla. Así que aún más encolerizado, decide centrar su ira en Aquarus, quien estaba convocando a más criaturas para que los ayudase. Pero Merman lo golpea a traición, y un feroz combate cuerpo a cuerpo se libra en aquellas profundidades. Aquarus le decía al tirano Merman que podían compartir las mismas habilidades y las tierras, pero que debido a su ambición y su falta de respeto hacia todos los seres vivos, y hasta incluso su propio pueblo, esto era imposible. También lo pondría al tanto de su personalidad narcisista, ya que le diría que ni siquiera su gente lo toleraba, no lo respetaban, solo lo obedecían por temor. Pero Merman, enseguecido, seguía luchando. Minutos después, harto de aquella situación, decide hacer a Aquarus testigo de su poder. Así que invoca a una criatura marina gigante, la cual estaba lista para comenzar la matanza. Es de esta forma que el rey logra destruir todos los cimientos de aquella pequeña aldea, y llevarse consigo algunas vidas que le servirían de aviso a todos aquellos que intentasen rebelar. Pero Aquarus no se rendiría tan fácilmente. No dejaría que Merman se saliera con la suya. No permitiría que aquel déspota pudiera hacer y deshacer la vida de cientos de habitantes. Así que convocando a sus compañeros de las cavernas, se dispone a continuar la batalla en el territorio del rey. Por otro lado, Merman llegaba a sus aposentos, pero la señal de alarma se enciende. No había tiempo para festejos ni para cantar victoria. Los habitantes de aquella pequeña civilización habían llegado, y esta vez eran muchos más. Merman se lanza desde su bestia de combate directamente hacia Aquarus, quien se había convertido en su principal enemigo. Sabía que este guerrero llevaba el liderazgo de aquel pueblo, pero recurriendo a sus poderes telepáticos, utiliza a la gran bestia para embestir a su oponente. Pero creyendo que aquel rival había sido derrotado, Aquarus lo sorprende emergiendo de las piedras y estampa contra una gran roca al rey del océano. La batalla se extendía y los dos guerreros lo daban todo a muerte. Aquel rebelde le manifestaba a Merman que la vida oceánica que gobernaba se había revelado y unido a su lado. Mientras su posición se reducía, la suya crecía. Solo era cuestión de tiempo, pero aún así el combate estaba loco de terminar. Horas después, tras una larga pelea, Aquarus logra tomar ventaja y demostrarle al autoproclamado rey de los mares quien mandaba. Derribándolo de un gran golpe, le diría que estaban contentos con sus vidas en paz, sin preocuparse de su civilización, hasta que él fue hacia ellos. Ahora casi había perdido su reino y sus soldados se estaban cansando, y toda la vida oceánica que antes gobernaba se había puesto de su lado en la batalla. Pero Merman tenía aún una carta bajo la manga. Sabía que no toda la vida oceánica estaba en su contra. Y en ese instante, aquella inmensa bestia que controlaba aparece mientras Aquarus estaba distraído y lo devora. Ahora con aquel guerrero derrotado, Merman reclama la victoria. Y logra hacer que todos aquellos rebeldes se marchasen. Algunos soldados celebraban el triunfo, pero poco tiempo después se darían cuenta de que toda aquella travesía solo los había dejado en la ruina. Aquel gran combate había destruido todo el territorio. Ahora Merman no tenía un reino que gobernar. Ahora este gran rey era el rey de la nada. Así que sin ningún poder ni autoridad, tiempo después solo le quedaba aliarse a otro ser que sí estaba incrementando su poder. Este era Keldor, el amo de las artes oscuras, quien tiempo después se convertiría en su amo. Y de esta forma amigos llegamos al final de este cómic. Una historia sencilla que nos presenta una gran batalla en el océano y también la derrota de Merman. Que de la misma manera que Beastmen no tiene otra alternativa más que aliarse a Keldor. Pero que en lo profundo cada uno ansía su libertad y su propio poder. Ahora me gustaría saber qué les pareció a ustedes esta historia y qué les parece en sí este personaje. Que en lo personal, les repito, me encanta su diseño, pero el desarrollo nunca me terminó de convencer. Solo en un cómic de DC le dieron un poco más de fuerza y oscuridad al personaje, en el que Tila lo atraviesa con una lanza si mal no recuerdo. De paso les comento que ese cómic lo pueden encontrar en el canal en dos partes, por si les interesa. Así que amigos, de esta forma, sin más nada que decir por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chau. ¡Qué gusto me da verlos! ¡Nerman! ¡Bienvenidos a Ciudad Acuática, He-Man!